de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia de Potosí en esta temporada de fin de año se han identificado a cuatro menores que viajaban solos. Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia del municipio de Potosí, en coordinación con la Policía e Inmigraciones, realizan los controles principalmente a los viajes que realizan los menores de edad a diferentes puntos del país. Ya tenemos un cronograma para todo lo que implica el mes de diciembre para hacer los controles respectivos en la terminal de buses, dentro de los buses, las trancas, y también verificando la documentación pertinente de los padres de familia. Bueno, en estos 15 días, lamentablemente, se han tenido varios reportes de menores que están viajando solos, sin documentación. En los primeros días de vacaciones de fin de año, se logró identificar a cuatro menores que viajaban solos. Asimismo, se sancionará a las empresas de transporte que vendan los pasajes a los menores de edad. Hasta la fecha de estos 15 días, cuatro menores han sido identificados. Se ha conversado con las distintas oficinas que emiten boletos, donde no deberían ellos generar boletos para menores de edad. Lamentablemente, se está dando incumplimiento a esto, pese a que se les había advertido que se van a iniciar acciones legales, inclusive en contra de estos temas.